Mi nombre es Chucky García, yo soy el programador artístico de los festivales Colombia al Parque y Roca al Parque, que se celebran cada año en la ciudad de Bogotá, Colombia. Estos dos festivales, del cual Roca al Parque es posiblemente el más conocido en toda Latinoamérica y en todo el mundo, hacen parte, a su vez, de un programa que tiene la ciudad de Bogotá que se llama Festivales al Parque. Este es un programa que está en manos de su principal institución de cultura, que es el IDARTES, y de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, digamos que en términos generales la Alcaldía Mayor de Bogotá es la responsable de este programa, el programa Festivales al Parque, como les cuento, que no solo tiene el Festival de Roca al Parque y el Festival Colombia al Parque, que es de músicas colombianas, sino que también tiene un festival de jazz, un festival de salsa, un festival de hip hop. Entonces, estamos hablando de que son el Festival Roca al Parque, Jazz al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque, Colombia al Parque y Salsa al Parque. Todos estos festivales, pues ya, digamos, se vienen realizando desde hace más de 20 años, digamos que el Festival Roca al Parque es un festival que está próximo a cumplir 25 años. Todos estos festivales son gratuitos y tienen unas características muy similares, ¿no? que se llevan a cabo en parques de la ciudad, digamos que son de libre acceso para la gente, no se, pues claramente no se vende boletería y por otra parte tampoco, digamos que hay como una, un gran número de restricciones. De hecho, en el caso de Roca al Parque, pues estamos hablando que la única restricción es que las personas que vayan a ingresar tienen que ser mayores de 14 años y digamos que hay unos que están más enfocados en que sean mucho más familiares y otros claramente, digamos, que no lo son tanto, pero todos en general le apuntan a que todas las personas de la ciudad de Bogotá, todas las personas de Colombia, todas las personas, digamos, de Latinoamérica, todos los extranjeros que vengan a la ciudad, pues puedan, digamos, todos los que acceder a estos festivales, puedan participar, puedan asistir, son festivales que están costeados totalmente con los recursos de la cultura de la ciudad, hay unos pequeños patrocinadores, digamos, de parte de la empresa privada, pero es un festival en el cual no se vende alcohol, no se promocionan marcas, digamos, de cigarrillos y no giran en torno como a todas estas activaciones que ahora están haciendo como las marcas en materia, digamos, de festivales. Todo este carretazo, como decimos aquí en Colombia, para contarles un poco el marco en el cual yo me manejo, en el cual me muevo, además de eso yo soy periodista de música, llevo más de 20 años trabajando justamente como en este sector, además de programar estos festivales, pues también trabajo como promocionando otras músicas, digamos que junto con otras personas realizo como muestras de músicas experimentales y no sólo digamos que tienen que ver como con, digamos, como con músicas vanguardistas, sino también con, no sé, músicas tropicales o músicas tradicionales o músicas populares. Como periodista de música, pues, como les conté, llevo más de 20 años vinculado como como al medio. Y bueno, digamos que todo esto me ha dado también la oportunidad no sólo de trabajar con artistas, de conocer a los artistas, de conocer sus obras, sino que también me ha permitido como hacerme un, digamos, un gran mapa o como tener una gran fotografía de lo que está pasando en materia de música hoy por hoy, no sólo en nuestro país, sino también en nuestra ciudad. Y bueno, en términos generales, en todo el mundo, he tenido la oportunidad de participar en muchísimos mercados de música, por ejemplo, no sólo en Latinoamérica, he estado en mercados de música en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Centroamérica, he estado en varios mercados de música en México y en los últimos cinco años he participado activamente en mercados de música de España. Sobre todo, este año tuve la oportunidad en los últimos dos años realmente, tuve la oportunidad de ir a un mercado de música en China, a un mercado de música en el Reino Unido y a un mercado de música en Francia, en París. Entonces todo esto me ha podido, como que me ha servido muchísimo, pues, como les dije, como para hacer una, o para tener por lo menos como una fotografía un poco más amplia de qué está pasando con la música hoy por hoy. Y no sólo como en materia de grandes artistas, sino también y principalmente como en materia de artistas emergentes, de artistas de nichos, porque sin duda hoy por hoy claramente hay como un mercado dominante de la música como ha existido desde hace más de 50 años, pero finalmente, digamos que la torta, el juego se ha abierto para muchos más participantes y hoy por hoy creo que importan tanto, por ejemplo, los mercados de nicho como los grandes mercados o los mercados establecidos. Respecto a los mercados de nichos, yo creo que ahí está todo por hacerse, todo por construirse, y hablo de los mercados de nicho porque, sin duda, de todos modos, a pesar de toda la revolución que hubo, de todos los cambios que trajo, digamos el nuevo modelo de la música de la mano de internet, todo el modelo de la música, digamos, ahora que está tan fuerte que es el streaming, o de la música en digital, lo que esto supuso en materia de intermediarios, porque claramente todo este revolcón, toda esta revolución, lo que en gran parte hizo fue quitar a un montón de intermediarios que había antes, pero sin duda hubo como una gran revolución, como una gran revuelta, como un giro, unos giros súper radicales, pero yo siento que de nuevo todo volvió a quedar un poco como era antes en materia de gran industria, entonces vemos que hoy por hoy de nuevo los que manejan el streaming, por ejemplo, o los que están como manejando como que las grandes estrategias de marketing, pues son de nuevo los mismos cinco o seis que antes las manejaban cuando todavía se vendían, digamos, muchísimos discos en formatos físicos como el CD, ¿no? Entonces yo siento que eso, esa gran industria, esa gran revolución que hubo y al gran revolcón, pues claramente lo único que hicieron fue como como zafarse un poco de piojos y de pulgas que tenían encima, pero luego quedaron de nuevo en manos de cinco o cuatro, es decir, de hecho, es un monopolio que muy posiblemente a 30 años tendrá unas grandes ganancias, muy superiores a como si hubieran seguido, digamos, vendiendo música en un solo en formatos físicos, claramente pues esto ha traído algo bueno y es obviamente el acceso a la música, hoy por hoy pues ya nadie depende de un reproductor de discos compactos o del reproductor de CD de su carro o de un tornamesa o de una casetera para escuchar música, pues como todos lo sabemos la gente escucha hoy música y consume música a través de múltiples, 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 múltiples formatos desde su teléfono celular que en últimas pues prácticamente quedó convertido en casi que en un reproductor de música portátil entonces siento que esa gran industria pues de algún modo sigue operando de la misma manera y está pues cada vez mucho más cerrada con lo cual digamos el trabajo que hay por hacer y como les dije al comienzo de esta parte del vídeo está justamente en los mercados de nicho, en esas pequeñas y medianas audiencias que de hecho desde mi punto de vista cada vez se están volviendo mucho más orgánicas y mucho más conectadas digamos que con lo que yo llamo salirse de la zona de confort, que es como abandonar uno esa zona de confort musical esa zona de lo que uno ya conoce, de lo que uno ha escuchado toda la vida para adentrarse en músicas muy distintas a las que uno escucha y que para uno no resultan tan familiares de hecho esa es para mí como buena parte del futuro de la música en el contexto que más nos compete y nos interesa y nos importa que es el contexto latinoamericano, nuestros países, nuestra región yo creo que en materia de nichos como les dije hay un gran trabajo por hacer y cuando me refiero a músicas de nicho no solo piensen en música ultra vanguardista o en música súper experimentales que escuchan 200 o 300 loquitos en sus casas realmente me refiero a nichos tan diferentes como pueden ser, no sé, desde nichos de músicas populares que todavía por ejemplo no se han terminado de desarrollar ni de mostrar por ejemplo, valga la redundancia, les pongo como ejemplo en Colombia por ejemplo las músicas afro, sobre todo las músicas de nuestro pacífico que son músicas que se vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo pero que hasta ahora digamos se están dando a conocer o se están visualizando o están saliendo digamos a los mercados de música a los festivales de música y a otros digamos escenarios de nuevo no es que no existieran antes sino que hasta ahora digamos la gente del común tiene acceso a esas músicas entonces me refiero a esos nichos ¿no? me refiero a nichos como el de la cumbia nichos como el de las músicas tradicionales que a su vez las músicas tradicionales se dividen en muchos otros nichos y incluyendo también pues claramente digamos el rock, la electrónica, el hip hop las músicas de fusión que digamos en Colombia y en Latinoamérica en general hoy por hoy están pasando por un gran momento y otros ¿no? pero volviendo un poco a la idea principal creo que en esos pequeños y medianos públicos es donde finalmente está lo que realmente es interesante y valioso por hacer es decir sin duda hoy por hoy la promoción de un artista pues se sigue apoyando de la radio, se sigue apoyando de la prensa aunque claramente digamos la gente ahora prensa, impresa pues siento que cada vez consume menos la gente claramente hoy está mucho más conectada como con la información en redes en internet, pero a la vez esto ha hecho que la gente hoy por hoy esté como muy dispersa ¿no? la gente está como que su atención está muy muy dividida y muy subfragmentada la atención de la gente está digamos si lo pusiéramos como en términos muy sencillos al mismo tiempo está como consumiendo memes, consumiendo redes, consumiendo noticias, consumiendo chismes, consumiendo debates en redes y dentro de todo esto entonces también está consumiendo como nuevos lanzamientos de discos shows que se van a realizar próximamente digamos en su entorno más cercano entonces yo siento que la gente de todos modos está mucho más dispersa que antes entonces como que la promoción de un artista sí, sin duda la radio sigue siendo muy importante, los medios siguen siendo muy importantes pero finalmente también estamos aunque no pareciera en una nueva era del voz a voz ¿no? del que una persona le recomienda a otra o le dice a otra finalmente qué es lo que está haciendo tendencia en música o qué es lo que está bueno en música o cuál es ese último gran disco que encontró o ese gran álbum que escuchó o ese gran artista que descubrió anteriormente pues en mi época yo que tengo 44 años uno cuando descubría a un nuevo artista o a una nueva canción pues lo que hacía era llevarlo en un casete pasárselo a alguien posteriormente llegó el CD entonces uno lo que hacía era coger el CD y pasarlo a un casete y pasárselo a alguien es decir, antes digamos que se compartía como ustedes bien lo saben pues la música a través de formatos físicos y así era que era ese voz a voz ahora el voz a voz pues claramente se hace a través digamos de formatos digitales o de plataformas digitales si uno por redes la gente siempre está recomendando nuevos artistas subiendo videos de YouTube de X o Y artista compartiendo los flyers digamos de los shows de nuevo más próximos entonces a la vez es un voz a voz que es mucho más inmediato que es mucho más rápido yo no necesito grabar la canción en un casete luego salir y tomar un transporte público para ir una hora después a encontrarme con un pana para pasarle un casete sino que esto es inmediato entonces digamos que esa nueva era de ese voz a voz está siendo súper importante y esto es en última aunque no parezca y a pesar de que yo les hablé hace un momento como de que estamos muy dispersos en medio de un mar de información pues finalmente vuelve a haber como un mensaje muy directo entre quien hace la música y quien consume la música y por eso es que es tan importante ahí de nuevo entender dos cosas uno la obra musical que uno va a promocionar tiene que ser una gran obra musical y aunque parezca un poco tonto lo que voy a decir finalmente lo que más debe importar en esa obra musical son las canciones las canciones que conectan de nuevo con la gente eso es algo que nunca siento yo que se va a reemplazar ni que se va a cambiar si hoy por hoy estamos cada vez más eh ahuevados como decimos aquí con un teléfono en la mano con una tablet aquí con el computador aquí con el Netflix y aún los que tenemos televisor entonces también la pantalla del televisor eh pero sin duda finalmente seguimos siendo muy 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 humanos y seguimos teniendo la necesidad de que la música nos comunique o nos ayude finalmente también también a sacar o a identificarnos con eso que nosotros tenemos por dentro y que son sentimientos finalmente de todo tipo ¿no? desde sentirse muy alegre sentirse muy triste a querer escuchar música para sentirse infeliz o querer escuchar música para sentirse totalmente eufórico entonces eso no va a cambiar y de hecho lo siento hoy yo cuando estamos como metidos ahora en este momento de la historia de la humanidad como tan impersonal pues sin duda de todos modos el tema de de que las canciones toquen la fibra de la gente es súper 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 importante entonces eso por un lado por un lado es el tema de la obra musical yo creo que en términos de mercadeo si no hay una obra musical que conecte con la gente pues sin duda el trabajo de mercadeo va a ser muy muy difícil y por otro lado siento que hay una necesidad de conocer ¿cuál es esa audiencia? ¿cómo es esa audiencia? no pasar cosas por alto no pasar detalles por alto yo creo que cada vez es más necesario darnos cuenta si finalmente esa audiencia a la que queremos llegar mediana o chica en realidad está tan conectada como creemos o a la vez está tan dispersa y cuando me refiero tan conectada tan dispersa y y y y y y